www.feyyaz.com 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 Porque aquí hemos visto un talco lateral. ¿Ha entrado ante él o ha entrado ante...? Ha entrado ante él, ¿no? El primero ha sido suyo, ¿no? El primer punto ha sido él, ¿no? El primero sí, el segundo él. Vale, correcto. Seguimos. ¿Vale? Yo a él le doy el costado. Esa es lo primero, ¿vale? Anulamos y ponemos 5 segundos más, ¿vale? 5 segundos más. No estres de nada, ¿no? Así ubicado, ¿no? Seguid. Vamos a añadir una segunda taza, ¿vale? Seguid. No ha llegado, ha arrozado. ¿Tiempo? ¿Tiene el tiempo? ¿Preparados? ¿Tiene el nombre? No, al final. Yo apunto por la zona de la mano. ¿Verdad? ¿Verdad? Venga. Ha sido bueno, ¿no? Pero para la parte de atrás. Vale. ¿Continúa? Otro. Otro. Eh. Mira, pero... Hay que tirar, ¿eh? Ahí, nada. Quieto. Aquí hay dos segundos, ¿vale? Seguimos Quieto ¿Nombre? ¿Bravísimo? ¿Nombre? Ha sido muy baja Os añadimos dos segundos Continuad Mirad bien, ¿eh? Esperad, esperad, que os estáis yendo Creo que te dan el yermo, ¿no? Sí, 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 sí Nos decías que no íbamos a parar No, he parado porque ya os había empezado a rozar muy poco y es que ya estáis mezclando la cosa Y ahí no se iba a dar claramente nada, ¿sabes? Vamos a añadir un par de segundos de todas formas, ¿vale? Vale Seguid Quieto Ha dado bien la cara, ¿no? Yo lo he visto... ¿Cómo lo habéis visto? Pero han sido dos veces, casi Lo he visto dos veces Pero ha sido seguido prácticamente, ¿no? Sí Sí Pues entonces ponemos un punto Pues aquí sí No hay puntos Pero ha sido una y otra No, pero... No, pero... Solo es uno, porque es lo de Benny Hill que te comentaba Sí, 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 sí Añade dos segundos y seguimos ¿Vas preparados? Ya Seguid Parad, 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 parad Es que estáis haciendo una y otra vez Me estáis haciendo así los dos Y ya queda un poco... Separado un poquillo Ya hemos dado un punto más Pero si seguís haciendo así No vamos a tener que separar Porque no se ve... Falta ya comparado con un martillo Hacedlo a ver que se cambie un poco de golpe ¿Preparado? ¿Seguimos? Hombre, también hay que el pedazo escudo Mirad bien, porque lo moveo, eh Mirad, mirad, mirad ¿Has marcado bien? Ya, eh ¿Has ido alante? ¿Has ido alante? Yo he visto... ¿Has ido alante? ¿No? ¿Por esto? Ahí, ahí, ahí... No, ya lo has terminado, quieto ¿Fernando Juan? ¿Fernando Juan? ¿Fernando Juan? Ahí, 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 está mejor Quieto Yo he visto por la espalda, pero... ¿Él ha dado algo o no? Él sí lo he visto que lo ha dado, pero tú... ¿Él ha dado? ¿No? No, no le he dado Venga, vamos a poner otro pero tú no... Voy a ir tejado en el... Voy a ir tejado en el... Voy a ir tejado en el lateral... Seguimos No, no, no... Separado, no me hagáis eso No os guardaría Ponle dos segundos más Y vamos a empezar a la distancia prudente Porque estáis pegando de una forma ¿Preparado? Seguimos Venga, seguidáis poco tiempo, no os preocupéis Y se pasa rápido Seguid También podéis enfocar un poco si queréis, eh Os he dado un besito, eh Que también os veo... Usted me ha pedido un papel, ¿no? ¿Él? ¿Él o él? ¿Otro ahí? ¿No ha pedido papel? No Toma, guárdalo pues si necesita ¿Tiempo? ¿Cómo vamos? Seguid dos segundos acá No diga el tiempo, pero sí dimisible ¡Seguid! Tienes que saber si es cada tiempo Vale ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Habéis visto algo más claro? No No ha sacado ni uno esta vez, eh Esta vez no ha sacado ni uno, me parece, ¿no? No pasa nada No, hombre Javier Javier, ¿qué más? Javier, ¿segura? Sí Seguimos Siguiente pareja ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Cuánto nos queda? Toma agua aquí ¿Cómo? No, en cuanto hagamos la ronda vamos a dejar y sumamos ya a punto Espere un segundo Hacemos solo dos rondas, ¿no? Porque queréis descansar ya, ¿no? Dos rondas y cerramos Luego, si queréis esta tarde cuando haga frío, que si queréis echarme un ratillo, ¿vale? Pero frío Se ha parado un poco no frío Menos que no ¿Preparado? Vigiladme bien ¡Empezad! Sí Tengo que ir para el chile Tengo que ir para el chile Javier, ¿vale? Tengo que ir en viento No os preocupéis que si os paramos os añadimos tiempo, si vemos que hay una parada muy seguida os añadimos tiempo, no os preocupéis Seguid Para un segundo, para un segundo No te ha hecho nada, no? Te ha dado la mano pero no te ha hecho nada, no? No, no, tranquilo, no, se ha dado en el parado Vale, vale, correcto, correcto No, te ha dado también, le he preparado la foto Te ha dado el 10 Bueno, pero para eso no ha terminado por eso, vale? Pero vamos a seguir, vamos Ahí se está bien Para, para, para Para, 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 si ya la han picado Preparado? Vamos No, esa no soy clara, seguid, seguid Seguid si queréis Ese ha sido muy rapunesa, tampoco ha sido garilla Sois vosotros los que tenéis que mirar Quieto, ese ha sido bien dado, vale? Ese sí te lo ha dado bien Nombre Fernando Iván Molina Salen de Mallorca Como ha dicho, perdona? Iván Molina Fernando Iván Molina Fernando Iván, no? Sí Correcto Nombre? Oscar Oscar, qué más? García Pérez Correcto Siguiente combate, descansad un poquillo, vale? Ya podéis quitar las cosas que vamos a finalizar las dos tandas Porque la gente se está cansando Esa no ha sido muy clara Ha entrado bien, pero no ha sido muy clara Lo siento Yo, como lo veis? Yo he visto que ha entrado, pero no se ha entrado el punto ¿Te ha entrado bien? Vale ¿Te has sentido? Yo he visto que ha entrado, pero no se ha entrado bien, vale? Sí Seguimos Ahí ha marcado brazos, sí Seguimos Vale Con el escudo pequeño combate me ha fluido ¿Se preparado? Seguí Quieto, quieto, se prepara un segundo ¿Quién aquí? ¿El de lao? Ya ha pegado la cabeza, ¿no? Vale Vale ¿Cómo va el tiempo? ¿Ya vamos a pasar el tiempo? Pues quieto ¿Nombre? Bueno, que eso es Ruiz, ¿no? ¿Nombre? Tector, esto Tector, esto Tector, esto Tector, esto ¿Quedan dos parejas nada más? ¿Dos parejas quedan? ¿Quedan dos parejas nada más, no? ¿Listo? Fijaos bien, ¿vale? Que son los últimos ¿Preparados? ¡A empezar! ¿Qué tal? ¿No me has puesto tus manos? Sí, más o menos No, pues está bien, ¿vale? Tiempo ¿Nombre? ¿Nombre? Jorge Marín Jorge Marín ¿Nombre? David, ¿qué? Simón ¿David Simón? Sí, ¿no? Queda solo uno Joaquín Ballastero ¿Y José Gil, puede ser? Vamos Quieto Mutua Mutua ¿Mutua o yo he visto que ha pegado antes un poquillo? Sí, o hay mutua Antes ¿Seguimos? Cuidado con la carga, tiene poca protección, ¿eh? La he puesto por pleto Sí ¿Seguí? Vale, bueno ¿Primero? ¿Primero? ¿Primero a él? ¿Ale alado a él? ¿Y él también alado? Punto Ya se ha casi seguido, ¿no? Eh, sí Vamos a poner un punto cada uno porque casi prácticamente seguido, ¿vale? Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Crees que fue esto? Sí, lo ha dado, pero no sé si estaban ya... ¿Continuamos? No quiero decirle tampoco el tiempo que no se pique Le dice que queda pocos segundos y se van a muerte Tiempo José Gil, ¿no?